La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estén firmes, repito, ciñanse con el cinturón de la verdad, pónganse por coraza la justicia, bien calzados para estar dispuestos a anunciar la noticia de la paz. Y por supuesto, tengan embrazado el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del malo. Tomen por casco la salvación y por espada la del Espíritu, toda palabra de Dios, insistiendo y pidiendo en la oración. Oren en toda ocasión con la ayuda del Espíritu. Tengan vigilias en que oren con constancia por todo el pueblo santo. Pidan también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el secreto designio contenido en el Evangelio del que soy embajador en cadenas. Pidan que tenga valor para hablar de Él como debo. Mi escudo y mi refugio que me somete los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte. Él contestó Vayan a decirle a ese zorro Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana, llego a mi término. Pero hoy, mañana y pasado, tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias. 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 Gracias.